y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nectos de continuando con el gameplay de assassin's creed 3 la tiranía del rey washington y nos habíamos quedado en que bueno habíamos agarrado a franklin otra vez no y pues vamos a ver en la siguiente misión supuestamente ya está de amigo vamos a ver un hombre fuerte está quemando papeles está franklin sacadlo de aquí y disparadle no no he recuperado la razón quiero ayudar que hay del asesinato de mi primo john y las familias de dorchester y la iglesia de el norte que quemaste con todos dentro todo horrible ejecutadlo ya no creo que va a ayudarnos el único modo de acabar con esto es ir a por el rey franklin conoce bien a washington acabamos de saber que está en nueva york si nos unimos a jefferson en manhattan atacaríamos juntos al rey pero cómo voy a escapar al cerco de boston hay muchos soldados en los muelles putnam no está y el capitán de boston me que en realidad es de los nuestros estoy seguro de que nos ayudará si cree que no tendrá consecuencias se ve que tiene que ayudarnos sin despertar sospechas quizá pueda dar más ron a los soldados así estarían borrachos en boston nec pasaríamos cuando estemos en nueva york seré de gran ayuda no quiero oírlo creé un método de protección muy especial para el palacio de washington un ataque allí sería totalmente inesperado me enseñarías a inutilizar la seguridad necesitarás un metal de un peso específico hay un herrero en la ciudad que me es leal te ayudará eso es absurdo iré a por el metal de franklin y me reuniré con vosotros esto es una insensatez pero espero verte en nueva york a ver tengo que ir a buscar un metal vamos a ver cuál metal será el metal el full metal alquimis a norma pichy franklin era un alquimista brutal así no hasta que te hacía de todo eso el power metal a norma bájate bájate con ahora está llegué hola señor herrero haciendo herraduras a huevo en qué puedo llevarlo señor benjamin franklin me envía tiene algo que pedirte alma franklin no me dijo que tenías cierto metal raro y quiere que me lo entres bueno lo que pasa es que el metal por favor el otro día vino un tipo que quería herraduras tal como están los tiempos no me quedaba a cero y uno tiene que alimentar a su familia no lo siento tan mal para herraduras sí y se veían bien excelentes el tipo se fue cabalgando sin una queja trabaja en la ciudadela ok a buscar al caballo con la cerradura de qué sería el material de adamantium a no mamá de vibranium no se fue a marvel ahora va a sumar está ahí no me digas que está ahí hola a no mamá nooo sin que me detecten pero sin ahí me detectó ahí dentro de finance eh caballo 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 Ahora, ¿cuál es el caballo? A ver, voy a intentar abrir el cofre, si es que puedo, a ver, vamos, 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 va uno, va uno, va uno, va uno, un segundo, no, ya ahí es, maldita sea. Ya lo abrí, ya lo abrí, por poco y no la cuento, a ver, vamos a hacer el caballito, 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 será el punto dorado que dice, creo, ay coño, coño, perro, mentira, perro, chuch, cállese, cállese, pero cuál es el caballo, maldita sea, ay no mames, no veo al caballo, será uno de esos de allá, es lo que yo pienso, donde ella está, uno de estos debe ser, a ver, estoy equivocado o no, estoy en la zona, robo el caballo sin que te detecten, sí, ya me vieron, ya está el mundo, ay carácter, mueran hijos de fruta, me atacaron los dos, pero solo le hice aún el contraataque, perro hijo de, ¿a dónde vas? pinche perro de mi, ahora, ¿dónde estará el caballo de shit? ¿será uno de estos? ay si se, se puede, maldita sea, sube al caballo, vámonos, mira que es caballo 4x4 con las herraduras, y ahora que es caballo, 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 se me va el caballo, se me va el caballo y voy a valer verga, se me va el caballo, se me va el caballo, se va el caballo, se va el caballo, Ya no me queda vida, puta madre. Caballito de fruta, puta madre. Pinche ratón jaquete. Pero míralo. Se mete otra vez al pozo. Sube. ¿Cómo que debo ser anónimo? Ah, ya. A ver. Aguantaré vida ahí un poco. ¿Y anónimo de qué? Demonio, sobe, que difícil. ¿Ya? ¡Calla puta madre! ¿En serio? ¡Eh! ¡Qué chistoso! ¡Muérite! Ven acá. Caballo maldito, más lo que me ha hecho sufrir. He preparado el horno. Necesitaremos un calor extremo para fundir el metal. ¿Lo tienes? Espero que tengas una palanca. ¿Por qué? Pinche caballo con adamantio en las pezullas. Bueno, un hombre fuerte. Vamos a la siguiente misión que seguramente es aquí. Piezas en movimiento. A ver. Sam y Ken en Tocon se han marchado a Boston Neck con los hombres que quedan. Ojalá lo consigan. Debemos reunirnos con ellos cuanto antes. Primero, debería fundir esto. Luego necesitaré el plano de mi diseño. Se lo dejé a un oficial, por seguridad, por si acaso. Casi siempre está en la taberna. Consíguelo y le daré la forma y precisión necesarias. ¿Qué metal sería? Hasta ahora sigo preguntándomelo. Bueno, vamos entonces a buscar ahí en la taberna de mom. Pizzi, la taberna de mom. Seguro, o menos sí, está ahí. A ver. ¿Dónde está el punto? Que debe ser por aquí. ¿A quién dices loco? ¿A quién dices loco? ¿Qué hijo de fruta? ¡Ah, tú también! ¡Tú también! ¡Au! ¡Dios mío! ¡Muérate! Mucha huevada, ¿eh? Estás que fregan ahí. ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Ya! Benjamin Franklin me envía a por ti. Lo siento, amigo. Si quieres algo, tendrás que vencerme. Ah, como si las juegas. No tengo demasiado tiempo. Es mi condición. ¡Muérate! 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 ¿Qué es loco de carne? ¡Muérate! 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 ¿Gresca o Gresca? El Tuti a la Fresca Creo que el juego me está haciendo ganar a Propo Mmm No mames Este está loco ¿Qué? Sí El viejo Putnam me engañó a esos casacas rojas para que fueran todos juntos a Boston Neck Y luego barrió a esos estúpidos No mames A propósito justo los mandaron ahí y los mataron a toditos Una emboscada fue No man, estuvo ahí todavía Hijo de... Hijo de... ¿Cómo es posible? Esto se acabó Toma mierda ¿Quieres mecha? ¿Quieres mecha? Véngale Están bien pendejos, no me voy a quedar así Ya me voy a volar a una pincha Ahora ve, ahora ve Ven, ven, ven Toma Tremendo fatal Tremendo fatal y ti Contra... Te controla la mesa Cuidado carleto Atácanos Véngale, véngale que acá tengo una botella para ti Va, hijo del barril Véngale 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 Ahí te va toda la botella Ahí te va Y te atraviesa, me atraviesa el desgraciado No, suelta, 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 suelta ¿Cómo se hacía el...? Ahí está Ya no me acuerdo de cómo se hacía Tremendo fatal y ti Véngale Eso Rodillazo ahí contra el muro Vamos a ver qué tiene Seguramente una carta o algo Listo Y ahora Se los volaron a toditos Oh, ¿qué fue? Cuatro de fruta ¿A dónde crees que vas? Adiós Creo que debo salir de la zona, ¿no? Lo más obvio Decía la verdad ese jugador de Adams Ha caído Adams en una trampa Y ahora está en Nueva York Ahora Ya fue, ya A ver, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir Yo creo pues a Nueva York mismo, ¿no? Pero ¿Por dónde? ¿Por la frontera? Ya no puedo retroceder más del mapa Así que... Aún no me ha marcado Ah, no Iba a ser automático Pensé que tenía que ir al mapa Poco después se embosó NEC No dejes que te detecten durante la investigación Ok No hay nada por acá Vamos a ver en el mapa un poco Ah, tenía que ir abajo justo No hay nada por acá Ah, vamos allá Ah, vamos allá Que no me detecten, que no me detecten Pierro de shit Cállate Pero ocultate Esta madre Me estoy diciendo que se oculte Pinche idiota y no se oculta Ahora ese perro que está ahí, que es el punto amarillo, me va a fregá' A ver, ¿dónde tengo que ir? Había una lupa ahí, ¿ves? No mames, se murió también ya Me voy a morir yo también La marea fue ya, pues ya me descubrieron Lo malo es que no tengo vida Y se ve Ya se, ya recupere mi vida Perro de mierda Mátalo Mátalo, mátalo, pendejo Ya se murieron ya toditos Debo asegurarme Alguien debe de haber visto todo Demonios Pensé que era agua no tan profunda Hola Terrible, ha sido Terrible Los rebeldes estaban superados en número 4 a 1 Jamás vi una matanza así Una lamentable Lamentable matanza Si los han matado a todos, creo Al menos que los hayan puesto de rehenes Pero no creo A ver Está recapitulando lo que pasó A ver, la emboscada Esta putma Con francos Entre comillas Puta, por todos lados No, pues ¿Cómo esquivas eso? ¡Fuego! No había forma de esquivar eso No había forma de esquivar eso No había forma de esquivar eso Por hechos tiras Tremendo culatazo No había forma de esquivar eso No había forma de esquivar eso Uy, debería sacar la mugre Pero sin disparar ¡Ah, su madre! ¡Ah, la shit! Ni The Walking Dead ¡Ah, no ma! Ni Negan Con The Walking Dead ah no sigue vivo no me ves que sigue ah no atravesadas o tal vez no ah no con su misma hacha no mames él me había olvidado puta que pobres muertos los dos y eso es el movimiento listo terminó la misión no mames esa X del principio salió bien bueno yo lo voy a dejar hasta aquí entonces ya que hemos avanzado en una gran cantidad de parte de la historia así que nada espero que les haya gustado esa parte de Assassin's Creed 3 la tiranía del rey Washington ya saben si desean más denle like comenten compartan el video suscríbanse y nos vemos en un próximo video chau chau